¡Buenos días! Buenos días a la Junta Aclaratoria A-A-E-U de arナite de MARYLTL de categoría cronacta de Ard7, de arrast de comunicación de foro aprobación del orden del día aclaración de preguntas de proveedores redacción de la apta de la Junta la declaratoria, lectura de la firma del acta, en la que estamos de acuerdo. Seguimos con este discurso. Norma del Carmen, Conozco González, regidora, presidente del Comité de Administraciones. Presente. Juvenal Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional de Congreso y Justicia de Pati Claros. Ingeniero Javier Padalupo García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable. Presente. El Ingeniero Efraín Luz González, presidente del Poder de la Conferencia y de Ingenieros Civiles de Jalisco, Asi. La licenciada Celia Cabasa de la Mora, órganos de la Conferencia, presenta. El licenciado Alcanazio Camiones, todos los que tienen besos. Y la licenciada Marta de la Mora y de los que tienen besos. Vamos. Aclaraciones, preguntas, preguntas. Gracias. 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 La licenciada es por parte de... tiene que ser con o sin atomizador y tiene que ser sin atomizador el concentrado del coproyecto se oyó como que la misma pregunta fue con o sin creo que para la respuesta es si atomizador ¿de qué porcentaje de concentración tiene que ser el coproyecto? el coproyecto tiene que ser al 6% la bolsa transparente no deja libre no se maneja para libre sino que se maneja por la medida de 25 o por la medida sin yo creo que también tiene que tener un código pero puede haber no dejado la tarde para que la base sea ¿es para la base? no, estas balas se utilizan principalmente para los presos para poner este agua a los presos y para guardar vas para guardar las cloritas no son las cloritas no son guardar cosas pesadas es el principal uso para la base de la base no son guardar cosas pesadas pero si esto es el caso para los presos es la lista de amor ¿Está calculado según nuestros cadenas? No. ¿Está la posada? ¿Está la posada? ¿No tiene mucho la duda? No. Nada más hay. Son dos juegos que se le hicieron. Son dos juegos, así. Ah. Bueno, también escoba. ¿Y el paro de las cadenas? El paro de las cadenas. ¿Ahora? ¿Está en la cara? ¿Está en la cara? ¿Está en la cara? ¿Aquí no está en la cara? ¿Está en la cara? ¿Está en la cara? ¿Está en la cara? o puede ser similar con calidad de mano superior tiene que ser de la mano superior ¿no puede ser de una marca superior? ¿Jalón o polvo o palca o más potencia de esa marca o puede ser similar? tiene que ser de la mano sexto favor de definir capacidad de metros y colores los colores pueden ser distintos y de la capacidad de 15-20 litros ¿pastillas de sobama que se cotizan en la marca o puede ser similar? tiene que ser en esa marca papel higiénico marca adorable ¿se cotiza en esa marca o puede ser similar? cuando tiene que ser en esa marca de la que nos da bien la robo aquí es el que lo tenemos ok trapebo el número 20 especificar la margen de pavila 350 350 ¿qué antibacterial? envasado en litros a líquido y de híbridos con o sin ¿quién se llama con el saludo? el liquidador de dios se llama con el saludo ¿quién se llama? ¿pastillas? ¿shampoo para manos? ¿algo más rambuesa? ¿focodó? ¿y me interpuedo ser diferentes salomas dependiendo de la marca? no, tienen que ser los aromas que se solicitan ¿Cloricas? ¿De qué grasa que te contamos? No, no las conocemos como las colores que son un estandar. Así no las han manejado siempre. Estandar no conocemos como truques. Son chiquitas. ¿Cuáles son los que están en un momento? Pues el estandar no son chiquitas. ¿Binómitos? ¿Cuáles son esas brinditas que dicen acá? Es que todas las colores son los pacientes de cloro que se le ponen un medicador. Y todas las colores de colores... Pero me llama la atención que un colorescente es a eso. No, no tiene que ser. No, no tiene que ser. Entonces tiene que ser. Exacto. Y esa es la medida de 5 gramos. Me parece que tiene 12 gramos. 12 gramos. Me parece. Pero si en realidad es la regular la acusada. Normalmente. Y no, ¿en qué porcentaje de concentración? La verdad es que en realidad sí les conozco los concentrados porque es la primera vez que se compran el minuto. Un poco que... No sé si vengan al impacto del cloro al 6%. Ajá. Me parece que sí. Estuve así como que investigando un poco y si vengan al... Al menos el porciento porque la gente lleva la misma dilución del cloro. ¿Es la primera pregunta? ¿Son cloros para botas? Sí. Si no. Al menos el porciento porque la gente... ...está muy completo las preguntas. Y no sé si hay más. Ya ha hablado de resolver. Nos preguntan. Gracias. Sí, de los problemas que tuvimos con bancas anteriores, que en vez de hacer espumita, hacían una cinta, se toman la decisión anteriormente en este comité, ¿a qué tal no se va a hacer el público? Pero bueno, el costo, inclusive, para el rastro fuera ese y para el rastro fuera otro. No es lo único que sirve, pero bueno. Bueno, la mayoría es, es el raro, el rato, el rato. Es el rato. No lo estamos acá. Es que si los puntos, a 20 o no. Sí. En los primeros momentos dada aseguramos que es un buen programa, eso nos da bien como un concurso, porque si le empezamos a mostrar como el dos valientes, puede ser que no siempre nos hagan con un niño a realidad y tengamos los problemas para la vida. Es como un militar, lo necesito para todo el gobierno. Esa es la media no la decisión. No, no, es una situación. Es una de las preguntas que le decimos de la mesa. Si, además que esta, ¿y la sesión de la mesa? Es una de las, ¿no? Sí, la sesión. Sí. Siendo de nuevo a las 15 minutos del día 9 de abril del año 2019, la sala de capacitación ubicada en el local 9 de la central camionera de Tepatical de Morales, Jalisco, se inició con la junta para la autoridad de la licitación ADU, diagonal LPR, diagonal 010, diagonal 2019, fondo de artículos de limpieza para la repasión de promedoría municipal, estando presente a los servidores públicos e integrantes del comité de adquisiciones, Norma del Carmen Orozco González, regidora presidente del comité de adquisiciones, Juvenal Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatical, el ingeniero Efraín Luis González, presidente del colegio de Tepaticales y de ingenieros civiles de Jalisco, AC, el ingeniero Daniel Guadalupe García Parilla, presidente del consejo de desarrollo y desarrollo sustentable, la licenciadora Sánchez de Tarraza de la Mora, Organización de Nuevo Control, el licenciado Tarraza Ramírez Torres, jefe de egresos y licenciada Caena de Navas, director de Produría, así como el proveedor que acudió a esta luna y que vino a la final. La bienvenida estuvo a cargo de la ciudadana de la alcalde del Carmen Orozco González, presentando a los asistentes y permitiendo el uso de la voz al licenciado Tarraza Ramírez Torres para desabar las notas analizadas a través del correo electrónico por el proveedor, Carlos Alberto Rodríguez Hernández, que este será el regreso de la licenciada Caena de Navas, director de Produría. Dependencia que solicita la presente licenciación, siendo las siguientes. Desagrazando la licenciación de un litro con o sin atomizador, a la respuesta fue sin atomizador. Definir concentración de licenciado, debería ser concentrado en un 6%. Aquí si me lo permiten hacer una pequeña declaración, que estuvimos investigando ahorita y nos dañamos los resultados para el 13%. ¿Puedo poner el libro? ¿Me lo permiten? Sí, es para mejorar. ¿Qué calibre? ¿Qué calibre debe ser la voz transparente? Se desconoce el peligro, pero esta voz se requiere, de verdad, ya que no es para cosas pesadas. El atomizador es de uso dudo o sencillo, de uso dudo, recetación de un litro. La escoba de cilco y los palos de madera o de plástico. La respuesta es de madera. Las piernas grandes se solicitan de manera scotch-free. ¿Puede ser de otra marca similar o superior o superior? Este, no. Debería ser de la marca específica de las bases de la presente licitación. El jabón en polvo se solicita de la marca roba secotista. Esa marca puede ser de otra marca similar. La respuesta es no. Debería ser la marca específica de las bases de la presente licitación. Los testos. ¿Puede ser de la marca específica de las bases de la presente licitación? El color es indistinto y la capacidad es de 15.000 litros. Las pastillas de sombrantes para manos se solicita de la marca Luis. ¿Puede ser de otra marca similar? No. Debería ser de la marca específica de las bases de la presente licitación. El papel higiénico tradicional es una marca adorable. ¿Puede ser de otra marca similar? No. Debería ser de la marca específica de las bases de la presente licitación. El campeador específico de la marca del barilo es de 150 gramos. El índido en el que había es un hólico o sin naturalizador. La respuesta es sin naturalizador. El champú para manos puede ser diferentes aromas dependiendo de las marcas. No solo se debería de cotizar los aromas solicitados en el méxico. Las colitas, ¿qué gran magia o tamaño? Se desconoce el gran magia. Pero las colitas de sombrados, pequeños, estándar. Se crece desde el próximo año de los años. Este, ¿a qué consultación deberá de ser? No, se desconoce ya que es la primera vez que se solicite el productor. Pero la investigación deberá de ser el 6%. Una vez desahogadas las preguntas semillas, por favor, el presidente se procedió a dar el uso de la voz al ciudadano Ricardo Enrique Sánchez Díaz de la empresa Maquinaria de Tejuán, quien fue el único que vio presencial que manifiestó tener dudas, pero para las respuestas otorgadas al proveedor anterior, habían quedado claras. Seguido a esto, por aprobarle a la ciudadano de Roma del premio Eduardo González, agradeciendo la asistencia a los presentes para comentar que el día de la apertura de la propuesta se les solicite este número puntuales y a que serán restringidos en el horario estipulado en la calendarización y solo se reciclarán las propuestas que estén presentes en ese momento, así como el fallo que se permite que se va a declarar en la acta y en la acta de la vida. Siendo la nueva hora es con 35 minutos y otro terminado la sesión, a debirse de ahorrar el T, de ahorrar el C y 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 de ahorrar el C, ¿correcto? Voy a ir. 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 No sé si te da la necesidad. Sí, no, o sea, quiero más preguntar. Características para significar el básico de la C y de sus fotografías. Porque no sé ni hacer este tema. No sé si lo vale, pero por ahí exprimo. Y ese es el estudio. ¿Cuáles son las que se acercan? ¿Cuánto se está? Sí, está acá, ¿no? Sí, son grandes. ¿Está bien? Sí. ¿Quién tiene, pues? ¿Un pudín que ir? ¿Un pudín que ir? Sí, sí, los planos de santo por la alta. ¿Cuánto? ¿Cuánto se está? ¿No? No, sí, sí. No, sí. No, 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 no. Gracias. ¿O lo otro? Efectivamente. Eh, sesión, 676, festividades, juguetas de pintura enalimática y de los tribunales del Máquil Ramírez. Como ustedes gustan. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.